Luis Arturo Villar Zudec, conocido popularmente como Luisito Comunica, es un empresario, bloguero, actor y personalidad de internet mexicana, quien es mayormente conocido por su ocupación de youtuber. Nació el 20 de marzo de 1991, edad 29 años, estatura 1,70 metros, peso 54 kilos, 123 libras, lengua materna español. Si eres fan de Luisito Comunica, comparte este nuevo 24 horas para que tu youtuber favorito haga las 24 horas haciendo como Luisito Comunica. Pueden compartir sus secciones o actuar como él y hasta parecerse a él. Si te divierte su trabajo y encuentras interesante su contenido, bienvenido a este 24 horas con Charlie W. Hola, ¿qué tal? Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí está Charlie Comunica con ustedes. El día comienza. Mis queridos cracks, te damos la bienvenida al 24 horas haciendo lo que hace Luisito Comunica. Él es uno de los youtubers más reconocidos a nivel latinoamérica y por eso el día de hoy vamos a hacer varias cosas como parecernos a Luisito Comunica, hacer lo que hace Luisito Comunica y lo más interesante, bloguear como lo hace Luisito el Pillo Comunica. Vaya dato perturbador. Vaya dato perturbador para comenzar con este video. Y como puedes ver, tengo el pelo lacio, cosa que no me hace parecerme para nada al Pillo. Vamos a hacernos la permanente para parecernos un poco más. Este pelo lacio no le hace justicia a ese youtuber tan grandioso que es mi youtuber favorito. Así es que voy con el estilista a cambiarnos este pelo lacio por uno un poco más chino. Un poco más chino. Acompáñenme a esta aventura de hoy. Vamos a darle. ¿Cómo me van a hacer el cabello chino? Al parecer va a ser de aquí hasta acá y el corte va a ser como de aquí a acá, ¿no maestra? Ya las chicas se van a encargar de hacer partiduras y seleccionamos un carrete. Como enrollarse para que se vayan haciendo los rizos. Ajá, así es. Y este fue el resultado final del corte. Me gustó bastante. Les estaba diciendo a ellas que me parezco a David Isbal. Amigos, acabo de llegar a mi casa. Estoy bajándome de la troca y quiero ver la reacción de Normi. Y de... Bueno, primero vamos a ver la reacción de Paco y del Beni al verme con el cabello así. Vamos a ver. Están haciéndole... Algo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira ahí va el chale. Mira ahí va a llamar. Quiero ver su reacción a mi cabello. Hola. ¡Hola! Me lo acaban de... El Paco, el Pepe Vamos a ver la reacción de Norma ahora El Pepe ¿Cómo me veo? Bien, muy chido No manches Aquí está Luisillo, el viajero Viajando por el mundo estamos en esta ocasión Viajamos a la ciudad de Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua Para ver algunos de los cuadros más grandes de esta región Como podemos ver estamos en un lugar muy concurrido por las personas Aparte de que este video se está grabando el día... Estamos como 20 de diciembre Entonces las personas tuvieron que hacer sus compras navideñas Para regalarles a sus hijos y a las personas Así es que acompáñenme a ver qué es lo que podemos ver por aquí Básicamente lo que se vende pues es ropa Artículos diversos como puede ser para el aseo personal Artículos para la cocina, para el hogar también Artículos como para hacer la comida navideña Así es amigos, una vez más su fuente confiable de comida Mórbidamente obesa, el Charlie Comunica Acabo de comprar un platillo típico de aquí de la región Que se los voy a estar mostrando y probando No sé si lo conozcan, se le llama a menudo Es un pan y un caldito como de maíz Con pancita de... ¿Puerco es? Creo O de res Vamos a probarlo y mostrarles un poquito Para que lo conozcan las personas que nos ven de algún otro lugar Viene así como lo puedes ver Yo pedí para llevar Traigo un panecito que se moja en el caldo Pero lo interesante viene aquí Acércanos un poquito a la cámara para que la gente lo pueda apreciar Miren qué belleza ¿A poco no se les antoja? Es... Para este frito que está haciendo Demasiado rico Fácame acá arriba Como pueden ver es carnita y maíz Por aquí les voy a enseñar el maíz Vamos a ver qué tal Delicioso Un platillo que utilizan mucho para las mañanas También te sirve para la cruda Si andas ahí amanecido Con su panecillo No hay nada como esto amigos Si vienes a estos lugares del mundo No puedes dejar de probar esta comida típica mexicana Se la recomiendo a 100 Porque disfrutar de un rico menudo Es chido Es chido Como le voy a ofrecerme más a Luisito Es chido Acabo de comprar unos tenis Vamos a ver Qué tal están Unos tenis Estos Estos muy bonitos Y son adidas Aquí está el otro Un par de tenis adidas ¿Cómo la ven? Ya valió la pena la vuelta Para continuar con Luisitec Comunica hacerles el review de algunos celulares Pues no muy caros Como este Kodak que estuvimos viendo O un Alcatel Rosita Para la niña Pero pues Es buena opción Por $1,500 pesos El celular más deseado de toda la temporada Tenemos que hablar del iPhone 11 Pro Vale $31,000 pesos El de 3 cámaras Y tenemos el 12 Azul En $23,000 de 2 cámaras Es el iPhone 12 de 120 GB Listo amigos Compra realizada Vaya deliciosa comida Vaya manjar que acabamos de deleitar Delicioso Pero qué está pasando Es acaso que nos tiene un review Luisito Tecnología Así es, tengo el nuevo celular que acaba de sacar Kodak Si, escuchaste bien Kodak La marca que anteriormente Se dedicaba a la fotografía Está cambiando al rubro De los teléfonos móviles Wow! Estas viendo bien Mi querido Crack Crack Crick Esto va a estar chido Esto va a estar cool Así es que comenzamos con el unboxing Comenzamos con la caja Es una caja de color amarillo Como lo puedes observar Con el color característico Y la marca De Kodak Por el reverso Podemos observar Las características De este modelo En específico Red 3G Procesador Quad-Core De 1.3GHZ Pantalla táctil De 5.0 Memoria externa Con capacidad máxima Para 64GB Kodak Zen KD50 Vamos a abrirlo Wow! Aquí tenemos el celular Lo dejamos de lado un momento Para ver Que es lo que trae Si trae cargador O acaso será como los nuevos iPhone Que no traen cargador Si trae cargador Lo cual me parece perfecto No sé por qué iPhone 9 agrega cargador En sus iPhone 12 Trae unos auriculares E instructivos Vamos con lo que realmente nos interesa El celular Cabe mencionar que tiene una memoria interna De 32GB Y se le puede expandir Hasta 64GB Lo cual para un celular De este tipo Es muy bueno Porque es un celular Muy accesible En precio Costó Tan solo 1500 pesos mexicanos Por aquí les está apareciendo Convertido en dólares Vamos a Prenderlo Este es el display Que nos arroja Un celular con muy buena respuesta Un celular con App Store Con las aplicaciones Que puedes Descargar de Android En la parte izquierda Tenemos Nada de botones En la parte derecha Tenemos El botón de bloqueo Botón de volumen Arriba Y abajo En la parte de arriba El conector Para el cargador Y para los auriculares En la parte de abajo Tenemos Las entradas de audio Por la parte de abajo La cámara Que es algo que nos interesa a muchos Es de 8 megapixeles En la parte trasera La cámara principal Y en la parte delantera Tenemos una cámara De 5 megapixeles Espero que te haya gustado Esta pequeña parodia Que me esforcé Para hacer en estos días En estas 24 horas Precisamente un día Porque mi youtuber favorito Como ya lo puedes saber A lo largo de este video Es Luisito Comunica Espero que yo algún día vea esto Y me siento honrado De poder representar Algunas de sus secciones En su canal Es un youtuber excelente Tiene mucho potencial Bueno, no es vergüenza Caer ante el mejor Pero no parecía tal Caímos ante el mejor Muchacho No lo olvides Así es que si te gustó Este pequeño 24 horas Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Que yo soy Charlie W Subo dos videos por semana Estamos constantes Gracias Bye No te veré otra vez En mi vida ¿Cuándo? No manches Vato Y ahora como me quito los rizos Ya voy a estar caracterizado Como Luisito Comunica Por el resto Del tiempo Que me crezca el cabello lacio Si eso no merece tu like No sé que estás haciendo amigo Uuuu Waaaaa